El presidente de la República, Nicolás Maduro, sustituyó a la ministra de Comunicación, Jaqueline Farías, al titular de la cartera de Deportes y Juventud, Antonio Álvarez, y a la ministra de la mujer, Andreina Tarazón, quienes asumirán nuevas responsabilidades como precandidatos a diputados de la Asamblea Nacional. Fue tremenda jefa de gobierno de Caracas y ha sido tremenda ministra de Comunicación y hoy la libero para que se vaya a las bases, a la calle, Jaqueline Farías, querida camarada y hermana. Igualmente he decidido liberar de sus responsabilidades como ministra a la compañera Andreina Tarazón, Juventud Revolucionaria de la Patria. He decidido liberar el día de hoy al ministro de la Juventud y el Deporte, Antonio Potro Álvarez, que se va para Guarena, Guatí de Caucahuita, con el pueblo, Potro. Gracias, hermano. El jefe de Estado anunció la designación de los nuevos ministros que ocuparán la cartera de Comunicación e Información, así como el Ministerio de Deportes y de la Mujer. Distinguida de esta comunicadora social, compañera revolucionaria, quien a partir de hoy asume las riendas del Ministerio de Información y Comunicación de la Revolución Bolivariana, se trata de Desiré Santos Amaral. Pedro Infante, quien venía siendo viceministro de Deporte, ahora asume el Ministerio de la Juventud y el Deporte. He designado como ministra del Poder Popular para la Mujer a la compañera líder del movimiento de mujeres de una mujer, diputada Gladys Requena. El presidente Nicolás Maduro también destacó la importancia de las medidas de ahorro energético impulsadas por el gobierno. Hemos decretado un horario especial de trabajo, bueno, de la hora de entrada a 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde, en todos los ministerios y la Administración Pública Central, en las gobernaciones y alcaldías. Segunda medida, garantizar que los grandes consumidores le aporten al país con sus equipos de autogeneración en la hora pico. Tercera medida, el llamado convocatoria pública. Insistir, pero sobre todo el llamado a la familia venezolana para nosotros llevar un consumo eficiente. Y si tienes tres televisores, deje uno, vea por uno. Por otra parte, el mandatario nacional anunció que aquellas personas que viven en edificios de la misión vivienda y estén metidas en narcotráfico o bandas criminales serán sacadas de esos urbanismos.